Estoy a punto de terminar un proyecto de interiorismo de un apartamento urbano y los apartamentos urbanos juegan con otras reglas que las casas grandes y hoy vamos a analizar una cocina incorporado en el espacio del salón comedor en un apartamento urbano. Los apartamentos urbanos tienen otras reglas que no tienen nada que ver con los espacios más grandes, como por ejemplo normalmente las cocinas están incorporadas en el mismo espacio en el salón comedor y como muchos tenemos una suite o a lo mejor un segundo dormitorio pequeño, pero normalmente son espacios más bien reducidos y hoy vamos a dar un repaso cómo convertir la cocina en un apartamento urbano en un lugar de lujo elegante atemporal que no pase demora. Suscribiros por favor porque tengo muchas cosas que contaros. Primera regla, cuando se trata de un apartamento más bien pequeño, la cocina tiene que ser lo más discreto posible. ¿Cómo lo logramos? Pues con tonos muy sobrios, blanco, blanco roto, como mucho gris perlas porque no utilizamos nada de contrastes. Es una pequeña isla que nos sirve como barra para desayunar o comer, por ejemplo, y lo más discreto posible, es decir, nada de vitrinas, nada de electrodomésticos visibles, por ejemplo, como podemos ver aquí. A pesar de que hemos visto otras casas con espacios abiertos, aquí os dejo un vídeo, los apartamentos más bien pequeños tienen que ser lugares muy acogedores y sobre todo con tonos muy claros porque estamos hablando de un espacio más bien reducido. Aquí lo podéis ver, la isla normalmente viene con una pequeña barra con una iluminación prudente, pero a la vez decorativa. Es decir, el apartamento urbano, cuando se trata de la cocina, muchas veces los elementos funcionales como las lámparas para iluminar la cocina se convierten en algo más bien decorativo. ¿Qué os parece? Dejadme un comentario si tenéis cualquier duda con vuestro propio apartamento urbano. Estoy encantado de solucionarlo. Y otro factor muy importante a la hora de diseñar el mobiliario para la cocina de un apartamento urbano, nada de laca, nada brillante, todo lo más discreto posible, como mucho, a lo mejor algo de madera natural, pero el resto tiene que ser muy neutro, muy atemporal, un diseño muy universal con pocos elementos decorativos y, sobre todo, una planificación al milímetro, para saber qué es lo que necesito exactamente para no luego quedarme corto en el espacio. El vídeo de hoy ha sido muy breve porque nomás os quería presentar un par de propuestas para unas cocinas abiertas en un apartamento urbano. Ahora mismo estoy decorando un apartamento en una ciudad dentro de España y el resultado no puede quedar más espectacular. Y aparte, como sabéis, estoy trabajando con empresas inversoras, convirtiendo pisos bancarios en hogares de lujo. Suscribiros, por favor, para inspiraros un poco, os dejo otro vídeo para entrar de lleno en el verano unas casas de playa espectaculares porque a lo largo de los años he decorado muchas casas delante del mar. Gracias por estar ahí y espero y deseo volver a vernos en el siguiente vídeo.